Música 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 Jorge Alcoreza Gran pintor boliviano Bravo es Jorge Alcoreza El gran y maravilloso pintor Como está un saludo y un abrazo muy fuerte de Nadia Un saludo para Jorge Alcoreza Jorge Alcoreza Pintor, un beso enorme Mandarle un fuerte beso y un gran abrazo para Jorge Alcoreza Un beso Hola amigo Jorge, te mando un saludote y seis pintores de cuadro por favor que es un maravilloso arte, te mando saludos y besos Un besito para mi amigo Jorge Alcoreza Hola Yo soy Jorge Pintor Boliviano Y un beso para Jorge Alcoreza Música